Porque no podemos parar Tengo el orgullo de presentar A la voz juvenil Que viene conquistando corazones Él es muy el romántico El chanero de los chaneros A triunfarse ha dicho Linda, rosita, chiquita, linda Negros ojos de mi vida Linda, rosita, chiquita, linda Negros ojos de mi vida Quiero que sepas que quiero tanto Solo vivo por amarte Quiero que sepas que quiero tanto Solo vivo por quererte Entre las flores multicolores A ti sola yo te quiero Entre las flores multicolores A ti sola yo te amo Por tu hermosura Por tu fragancia Nunca dejaré de amarte Por tu hermosura Por tu fragancia Nunca dejaré de amarte Yo tampoco Nunca, nunca, nunca dejaré de amarte Porque eres el aire que respiro Eres el agua que bebo Te amo Muy romántico Muy romántico Este corazón Toda mi vida En tus manos Yo te dejo Este corazón Toda mi vida En tus manos Yo te dejo Quiero que sepas Eres mi dueña Hasta que venga la muerte Quiero que sepas Eres mi dueña Hasta que venga la muerte Orjoco nape Koli kolesi doy Ama wakaichu zon Koy me ya kikun A korepo zon Parish chayoguzpa Karoyata Bebida Tapasasun Orjoco nape Koli kolesi doy Ama wakaichu zon Koy me ya kikun A korepo zon Parish chayoguzpa Nakaroyata Bebida Tapasasun Y nos vamos A Los Ángeles, California En los Estados Unidos Miguel Pobis Arriba Juan Caio Con cariño Vamos Enrique Platilde Juan Demecio Oye, Johnny Ahí está con su caja de cerveza Los hermanos Najarro Siempre por mi casco Amá Salud, salud Pásame la cerveza Cristian Patrocinio Y nos vamos a Borochirí Sí, 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 sí Así, así Fuentecita 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 Muy El romántico Ey, 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 ey Sí, 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 sí No imitamos Solo creamos Fuentecita 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 Gracias.